Buenos días, ya estamos aquí en las taquillas del estadio NONCAMP Estamos aquí exactamente en el lugar donde se entregan los boletos Señor, una pregunta, ¿cómo ha visto usted la respuesta de la gente aquí con los boletos? Sí, de buena, no muy buena, ni mal. Sí, señor. Yo estaba aquí viendo gente todos los días de boletos normal de 2, 3, 5, 4... 2, 3, 5, 4 boletos, me dice que ha estado normal. Y si usted considera que sí ha sido la respuesta, si ha visto alguna respuesta satisfactoria, ¿cómo ve usted? Yo pienso que sí. Ok, satisfactoria. ¿Sus horarios, señor, de servicio aquí de la taquilla? De 10 de la mañana a 7 de la noche. 10 de la mañana a 7 de la noche. ¿Y el día de mañana van a hacer algún horario especial más temprano? De 10 de la mañana hasta que se acabe el primer tiempo del partido. De 10 de la mañana. De 10 de la mañana hasta el primer tiempo del partido, la venta de boletos. Él le puede decirle muchísimas gracias. De nada.